Música Gracias por haber asistido a esta rueda de prensa. Os hemos hecho una solicitud al entrar de que apaguéis los móviles, no dejadlos en espera, sino apagaos, pues porque para nosotros cuando están en espera siguen emitiendo y para personas eredrosensibles pues siempre les afecta y mucho, mucho más de lo que a nosotros nos parece. Vamos a conseguir, aunque hablamos de zonas blancas, por lo menos hoy vamos a conseguir que esto, este pequeño reducto, sea una zona blanca, por lo menos en lo que a nosotros afecta. Y entonces empiezo ya, voy a haceros la presentación de las personas que están en la mesa. La primera sería Irina Rodríguez de la Flot, viene en representación de la Organización para la Defensa de la Salud, que está integrada en la Fundación Vivo Sano, y es un conjunto de fundaciones que están apoyando muy fuertemente todo el tema de la campaña de Escuelas sin Wi-Fi. Luego estaría Irina Ruiz, que representa, aparte de la Comisión de CEN o de Contaminación Electromagnética de Ecologista que en Acción, porque forma parte de su comisión, y de los colectivos de personas electrohipersensibles de la PECEN, la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética. Cuando hable de CEN siempre se da Contaminación Electromagnética. Luego también está Asunción Lasso, el representante de la coordinadora de la PECEN, esa plataforma que hemos dicho, que está constituida a nivel del Estado y que tiene ya muchos grupos y asociaciones que la están integrando. Luego Paco nos hablará concretamente de unas de ellas, las de vecinos, y dará también una explicación desde su punto de vista. Luego estaría Paco Caño, que sería el presidente o representante de la Federación Regional de las Asociaciones de Vecinos de la Comunidad de Madrid, que también dará una intervención un poco sobre el movimiento ciudadano, y yo mismo, Javier Pérez, que también soy de la Comisión CEN de la Ecologista de la Nación, que voy a hacer una pequeña introducción. Os ruego que las preguntas las dejéis para el final, es decir, para que se puedan hacer todas a la vez. Y indicaros también que os andan una carpeta, básicamente de los documentos que hemos aportado, y yo creo que una parte muy importante, y es de esa página web de Escuela sin Wi-Fi, que las fundaciones han preparado, y que nos parece un elemento muy importante para la difusión en general para la población. Entonces, bueno, yo por mi parte, lo único que quiero remarcar es que efectivamente, con GISTAC en acción, como es normal en cualquier movimiento de tipo de programa ambiental, pues está aquí en su congreso, en el último congreso que hemos celebrado en Prat de Llobregat, se ha decidido ya constituir una comisión de contaminación electromagnética, que ya con su representante en la Secretaría General, etcétera, etcétera, y que ya quede claro de que es un paso por parte de ecologistas que en acción en la lucha o en la defensa de la escuela sin Wi-Fi. Para nosotros, la contaminación electromagnética cada vez es más central dentro de lo que es la contaminación ambiental. El medio ambiente y la salud sufre no solo por la contaminación química, y las radiaciones ionizantes, como la nuclear, sino también en las últimas décadas se ha incrementado mucho la contaminación electromagnética. Para destacar y para daros una idea, este sería un cuadro de lo que no deberíamos sobrepasar y con el paso de los años lo tenéis en la documentación. Lo mismo que otros cuadros que os presenten otros compañeros y compañeras están en la documentación, el fuerte incremento a donde nos están llevando. Entonces, esto que antes la contaminación iba a suave, ahora se ha incrementado en los últimos años de una forma espectacular en cualquier país desarrollado. Entonces, también las instituciones europeas vienen advirtiendo la urgencia de aplicar el principio de precaución y este es un tema que mis compañeras os explicarán mucho mejor. Y por último, yo creo que indicaros que hasta ahora, igual el Cogista de la Nación lo habéis visto más actuando en temas de antenas o en temas de transformadores y líneas de alta tensión, pero el tema de contaminación electromagnética también es muy importante para nosotros, estamos incidiendo mucho y por eso nuestra participación en esta campaña de Escuelas sin Wi-Fi. ¿Qué vamos a hacer? Pues nosotros, el mensaje que queremos transmitir aquí es al resto de Cogistas más en concreto, es que esto es un movimiento importante, que lo tenemos que apoyar, que lo tenemos que defender con el resto de los colectivos muy importantes que están participando aquí. Y que seguiremos trabajando con ellos para que efectivamente haya una concienciación en la sociedad así como en el Gobierno. Y yo creo que con esto queda dicho, le voy a dar ya el paso a Irina Rodríguez, que os hará una exposición un poco desde el punto de vista de las fundaciones. Muy bien, muchas gracias Javier. Bueno, yo deciros a todos, bueno, muchas gracias lo primero a todos por estar aquí. Yo voy a hablar principalmente de tres puntos. Lo primero, cómo ha ido la campaña desde su lanzamiento, que fue en septiembre del año pasado. Y recordaros un poco los fines de la campaña y el objetivo principal. Y por otra parte, las acciones políticas que tenemos para este año a nivel tanto nacional como internacional. Primero deciros, la campaña para poneros en contexto nació con una doble faz, con una doble faceta. La primera para alertar a la población de los posibles riesgos del Wi-Fi, en concreto en las escuelas, para concienciar a las personas, padres, alumnos, profesores y población en general de los peligros que esta tecnología conlleva y de la clara solución que hay a este problema, que sería el cableado de Internet. Es decir, estamos muy de acuerdo con introducir Internet como una herramienta en la población, en la población juvenil. Es un instrumento muy importante, pero creemos que como toda la tecnología se debe introducir de una forma segura. Esta campaña ha sido bastante popular, tenemos que decir, estamos bastante contentos. Los grupos aquí que estamos sentados en la mesa se han unido cada vez más grupos. Luego de esto va a hablar el compañero Paco Caño. Hay muchísimos colectivos firmantes, hay muchísimas personas que han visitado nuestro web, más de 12.000 visitas, más de 12.000 personas se han interesado, nos han consultado, hemos hecho muchas charlas en escuelas, hemos hecho charlas también en grupos vulnerables, ha surgido mucho interés, por ejemplo, en asociaciones de padres de niños con cáncer. Hemos tenido una repercusión buena, no nos parece nunca suficiente, porque hay millones de personas que todavía no son conscientes de este problema, y tenemos que seguir a nivel social hablando y concienciando a la población de estos riesgos y sobre todo de las fáciles soluciones que tienen al alcance de la mano las familias, los padres, los alumnos, los profesores. Por otra parte, deciros que a nivel social vamos a seguir trabajando, pero a nivel político, bueno, con el cambio del gobierno ha habido un poco un impas, pero actualmente ya hemos mandado cartas al presidente del gobierno y a los ministros de Educación y Sanidad para tener unas reuniones lo antes posible a la mayor brevedad con nuestro colectivo para exigirles efectivamente que se aplique el principio de precaución. Lo comentaba mi compañero Javier y yo os voy a hablar brevemente del principio de precaución. De hecho, lo más fácil es hablar de cómo se ha recogido el principio de precaución en nuestra legislación. La ley 33-2011, 4 de octubre, dice, y lo voy a leer textualmente, lo siguiente, dice, la existencia de indicios fundados de una posible afectación grave de la salud de la población aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, que este es el caso, determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurran. Es exactamente esto lo que se está exigiendo. La ley actual no contempla este principio de precaución. La ley actual, el Real Decreto del 2001, está basado en una directiva de hace 11 años, una directiva europea, la cual estaba, lógicamente, basada en estudios anteriores de hace 11 años, 12 años ahora, y, lógicamente, esto hay que revisarlo. Eso es lo que se está pidiendo a nivel nacional y a nivel internacional también comentaros que hoy mismo se estaba planteando una pregunta en la Comisión Europea a través del europarlamentario Bill Newton-Dunn, que nos está ayudando al colectivo Escuelas sin Wi-Fi para preguntar a la Comisión si este año tiene pensado diseñar una directiva que contemple este principio de precaución. Esta directiva, lógicamente, es como llaman ellos, non-Biding law, es una directiva europea que no es obligatoria para los estados, pero sí indicadora de lo que tienen que hacer. Por lo tanto, les estamos preguntando hoy a la Comisión Europea si van ustedes a crear esa directiva basada en el principio de precaución para reducir y eliminar, sobre todo, el Wi-Fi frente a población vulnerable. Y, bueno, esto es un poco todo a nivel político y paso a la palabra Javier, que sigue coordinando. Gracias. Muy bien, gracias, Irina. Y ahora, bueno, Irina, Irene, Irune, bueno, pero en fin, Irune, que hablará en nombre de la Comisión de Ecologista de Nación, como os he dicho. Para, si queréis traducción, no sé si sería el equivalente de Trinidad. Porque Irune sería en Euskera. Vale, agradezco a todos los que habéis venido, vuestra asistencia y colaboración, para que pueda iniciarse un debate social verdaderamente informado sobre las tecnologías inalámbricas. Y también os agradezco que mantengáis los móviles apagados, porque nos afectan muy fuertemente cuando estamos en un recinto tan cerrado como este a las personas electrohipersensibles. La cuestión aquí es, habiendo como hay suficiente evidencia científica sobre la nocividad de las microondas para aplicar ya el principio de precaución, ¿por qué no lo hacen nuestros responsables políticos? Tenemos más de 10.000 estudios científicos sobre los efectos biológicos nocivos de las microondas. El 70% de esos estudios relaciona con fiabilidad estadística las microondas a efectos nocivos en humanos y animales. Estos estudios están realizados por científicos, biólogos y médicos del más sólido prestigio académico y se han publicado en las revistas especializadas de mayor prestigio internacional. El peso de la evidencia científica independiente revela un grave riesgo para las personas y demás seres vivos a mediano y largo plazo. Los efectos genotóxicos, rotura de los enlaces de ADN, están probados, según todos los cánones de prueba de las ciencias biológicas y médicas. No hay duda. Se conocen ya suficientes mecanismos por los que se producen los efectos nocivos, proteínas de estrés, apertura de la barrera hematoencefálica, rotura de los enlaces de ADN, todos ellos. Estos mecanismos explican los efectos múltiples y sistémicos de la inducción de flujos electromagnéticos en los tejidos vivos en nuestros cuerpos y en los de nuestros hijos, sobre todo en los tejidos de mayor composición de agua, como son el cerebro, la sangre, las glándulas. Aquí tenemos un gráfico, que lo tenéis también en la carpeta, sobre los complejos y diversos mecanismos de acción por los que se producen estos efectos nocivos. Esto es para que no se diga que no hay suficiente investigación. Esto está ya bien mapeado. Tenemos una evidencia científica robusta entre la exposición continua a estas microondas y el aumento del riesgo de contraer leucemias, tumores de la cabeza y cánceres diversos, de mama, de testículos, de tiroides, y no se trata sólo del cáncer. Aumenta también el riesgo y la gravedad de la diabetes, las cataratas, la epilepsia, las alergias, la fibromialgia, la fatiga crónica y la infertilidad. También se ha documentado su acción nociva sobre el corazón y el sistema circulatorio, taquicardia, ictus cardíacos y cerebrales, hipertensión, arritmias, y su papel en el deterioro de la atención y la memoria y el aumento del Alzheimer. Los síntomas iniciales de estas patologías no siempre son reconocidos por las propias personas afectadas ni por los médicos a los que estas personas acuden. Son el insomnio, peculiares dolores de cabeza, de oídos, de ojos, taquicardia, cansancio extremo, pinchazos en el cerebro, vértigos, etc. Cada vez somos más las personas que sufrimos estos síntomas, vemos cómo avanzamos hacia patologías más graves y quedamos marginados de la vida laboral y social. Con esta creciente problemática sanitaria y social, reconocida en los innumerables llamamientos de médicos, científicos y organismos internacionales, ¿cómo es posible que las autoridades del Estado no adopten medidas para proteger a la población? ¿Cómo es posible que, en concreto, con el Wi-Fi, se abandone la mínima medida de precaución que tenemos, que es no poner antenas de telefonía móvil cerca de los colegios, el principio de mayor protección de los niños y niñas? ¿Cómo puede el Gobierno financiar antenas ahora dentro de los propios colegios del país? ¿Cómo podemos tolerarlo cuando sabemos que no existe nivel seguro alguno para la nocividad acumulativa de este tóxico ambiental, sobre todo para los niños y niñas? Este atropello del derecho a la salud y a la vida se sustenta en la supuesta controversia científica, una falsa controversia creada y perpetuada por lo que la epidemióloga estadounidense Debra Davis denomina magistralmente la industria de fabricación de la duda y aplazamiento de las medidas de precaución. Sus métodos y actuaciones se desarrollaron para defender la industria del tabaco, del amianto, del benceno y de todos los tóxicos ambientales. Se financian comités como el del IGNIRP, que es el responsable de la legislación actual, institutos y lobbies por doquier. Se compran estudios para que no se publiquen. Se financian otros estudios hábilmente sesgados para dar resultados reconfortantes. Se va así a la caza del estudio, que alerta de los riesgos, y también a la caza del científico independiente. Con la supuesta controversia científica, los poderosos lobbies políticos y la masiva desinformación, la industria nos manipula para que aceptemos como normal su perversa lógica, que es más o menos así. Como no hay acuerdo entre investigadores, como aún no está claro, más allá de toda duda, si es nocivo o no, pues no se nos puede coartar en nada. Que se investigue más y mientras, pues nosotros seguimos irradiando sin control y que nadie hable de riesgos, porque eso sería alarmar a la población. Que no se cuestione la marcha imparable del progreso, que el Estado siga financiando todo lo smart, inteligente, contadores inteligentes, teléfonos inteligentes, hogares inteligentes, ciudades inteligentes, aulas inteligentes. Y dentro de 30 años, si estamos vivos, igual tenemos ya investigaciones con conclusiones definitivas. Y ya veremos si tenemos que replantearnos nuestro inteligente negocio. De cara al público, la desinformación es lo que se financia. Se tergiversan los conceptos más elementales de la física, la medicina y la biología. Se aprovecha el desconocimiento general del público sobre el electromagnetismo y la metodología científica para decir lo que les da la gana. Se utiliza un escepticismo anticientífico que solo es escéptico y crítico con los grupos ciudadanos movilizados para la defensa de su salud. Un pseudoescepticismo que nunca ve problemas con las prácticas industriales tóxicas. Lleva orejeras y solo ve fantasmas y peligros en las reivindicaciones ciudadanas. Se hace pues lo indecible para impedir que se difunda la herejía reivindicativa de la precaución porque temen que haya un debate público informado que obligue a los gobiernos a regular su industria y a invertir en tecnologías verdaderamente punta como puede ser la fibra óptica. Por eso las personas afectadas por enfermedades graves o por el discapacitante síndrome de la electrohipersensibilidad y las patologías asociadas fatiga crónica fibromialgia síndrome síndrome químico múltiple no vamos a dejar que la desinformación negacionista frene la movilización ciudadana en defensa de nuestro bien más preciado que es la salud de nuestros hijos e hijas. Denunciamos pues y por eso estamos en este colectivo que la industria y el gobierno impongan a nuestros hijos e hijas el intolerable riesgo de sufrir enfermedades graves o discapacitantes como las que hemos señalado. Muchas gracias por vuestra colaboración en la difusión de este mensaje que eso es clave. Gracias a ti Iruna por la síntesis que has hecho y bueno le paso la palabra a Asunción Lasso que representaría a la PCM la plataforma estatal contra la contaminación electrodominética. Buenos días en nombre de la plataforma estatal a quien represento y también del colectivo Escuela sin Wi-Fi yo también quiero agradecer vuestra presencia somos muy conscientes de que la prensa es uno de los vehículos imprescindibles para que este trabajo de información que ha asumido el colectivo Escuela sin Wi-Fi pueda realizarse como demanda a un Estado democrático con garantías. Comido a mi exposición hablando de la normativa internacional porque los ciudadanos tienen la impresión de que esa normativa que está ahí en vigor nos protege sin embargo hay que decir que esta normativa ha sido criticada duramente por el Parlamento Europeo en 2009 y también por la comunidad científica internacional que la clasificaron como obsoleta e incapaz de protegernos sobre todo a los niños. En definitiva la normativa internacional solo ha tenido en cuenta los efectos térmicos a corta distancia y por muy poco tiempo tan solo 4 minutos y no ha tenido en cuenta los efectos lógicos que son los que más preocupan ahora de los que hay muchísimos estudios científicos publicados y tampoco ha tenido en cuenta o no entró para nada los sistemas Wi-Fi y WiMAX. Bien, dicho esto hay que pensar ahora que si el sistema Wi-Fi no entró en la normativa internacional es decir nos hicieron estudios de impacto para ver si podía producir daños en las personas a corto, medio o largo plazo pues cómo es posible que en principio las personas los ciudadanos lo hayamos metido en nuestras viviendas a iniciativa propia o también por un poco de seducción o mucho de seducción de las operadoras y sobre todo porque se pone en la escuela. Bien, en realidad el proyecto Escuela 2.0 comienza con un proyecto educativo aunque muchos dudan que tenga algo que ver con él que no sea que se ha implantado precisamente en la escuela ¿no? El proyecto educativo Escuela 2.0 es una herencia del anterior gobierno para él se preparó un convenio en el que en el punto 2 se imponía la conexión inalámbrica vía wifi para internet algo que el colectivo Escuela 2.0 pues ha puesto de relieve como algo posible de cambiar de modificar más que posible necesario y los colectivos sociales de lucha contra la contaminación electromagnética llevan años ya desde que se conoció el proyecto pidiendo que por favor se cablen en los centros ¿por qué se eligió el wifi para Escuela 2.0? Pues hay muchas respuestas pero una de ellas es de que es una tecnología barata por lo menos barata en cuanto frente al cableado de las escuelas cablear las escuelas hubiera significado necesitar más tiempo y por lo que fuera parece que esto lleva bastante prisa entonces estaba claro que aparte de los argumentos de movilidad que en definitiva van a poner en entredicho la obligatoriedad en poco tiempo de tener que poner un cableado eléctrico porque los miniportátiles pierden enseguida la autonomía con lo cual los que apelaban a la movilidad pues el argumento parece que se les cae por su propio peso en definitiva se quedó así se aprobó en el Parlamento Español fue una propuesta que llevó el ministro Gabilondo a los parlamentarios que aprobaron sin ninguna abstención a nosotros nos resultó muy chocante porque en definitiva los mismos parlamentarios en el Parlamento Europeo muy pocos meses antes habían aprobado una propuesta de resolución que apoyaba justamente todo lo contrario es decir la protección de los grupos más vulnerables ya lo habéis oído decir aquí los niños las embarazadas los ancianos en definitiva una paradoja que en las reuniones que hemos tenido con ellos han tenido dificultades para explicar bien ahora con la con la entrada del nuevo gobierno el colectivo Escuela sin Wi-Fi y todos los colectivos que están ahí integrados teníamos o albergaríamos una esperanza de que esto significara una reflexión una 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 manera de de quizás una una nuevas fórmulas para plantearse el convenio pero ya hemos visto hace poco que esto no no va a ser así el ministro de educación ha asumido el convenio anterior el que el que elaboró el equipo de Gabilondo eso significa que el punto 2 no varía se sigue imponiendo la conexión inalámbrica para internet a Wi-Fi con lo cual volvemos a estar donde estábamos pero con con nuevas fuerzas por parte del ministerio de educación que mantiene como digo este convenio el colectivo Escuela sin Wi-Fi intenta concienciar a través de estas ruedas de prensa y todo el trabajo que se está haciendo a los padres para que vean y para que puedan reflexionar todo lo más objetivamente posible y por eso damos esa base de estudios científicos publicados de gran importancia de que significa o que puede significar a largo plazo la exposición de sus hijos a microondas yo quiero que veáis porque muy pocos padres lo conocen que supone esto por ejemplo con los armarios que se han diseñado para escuelas punto cero es verdad que en algunos colegios los puntos de acceso que no son no hay que pensar que las antenas que se ponen en las aulas son los routers domésticos que tenemos en nuestras casas son puntos de acceso antenas muy potentes con capacidad de dar cobertura al exterior bien estos son los armarios que han diseñado para escuelas punto cero estos armarios como veréis aquí están a veces a menos de un metro y medio del primer cúpiter de la fila a la altura de los ojos es decir esas antenas tan potentes irradian a esos niños a todos los niños en realidad del aula pero de forma directa a estos niños a la altura de las cabezas el corazón es un diseño muy curioso ¿no? porque todos sabemos que un aula con niños pequeños la altura que tiene un niño sentado es prácticamente la que tienen las antenas en definitiva se trata de que los padres tomen conciencia de que es un problema muy grave Furstenberg un científico muy conocido electrohipersensible que ha tenido que dejar un trabajo muy importante en el mundo de las operadoras lo ha llamado el mayor experimento de la humanidad lo que se está haciendo con todos los ciudadanos del mundo con antenas sin control en cualquier lado sin distancias orientadas hacia las viviendas pero el tema de que eso se haga en el seno de la escuela en las aulas es la parte más bárbara de ese proyecto y además no sabemos qué va a pasar a largo plazo dentro de 15, 20, 30 años niños que pasan en la escuela y jóvenes que pasan en la escuela tantas horas al día y que muchas veces como extra cuando llegan a su casa también tienen de nuevo el sistema wifi para conexión a internet puesto por sus propios padres todo por ignorancia por ignorancia porque aquí no se informa desde el estado por ejemplo en países como Alemania el estado hace muy poco el gobierno a través del ministerio de salud recomendó a todos los ciudadanos que sustituyeran las conexiones inalámbricas por cableadas pero por cuestiones de salud o Francia que ha hecho moratorias contra el wifi o desmantela progresivamente las grandes bibliotecas como la Sorgona desmantela el wifi y cablea es decir en Europa hay todo un movimiento que tiene que ver está muy centrado en las escuelas que trata de que se desmantelen los sistemas wifi y vuelvan a los cableados porque se sabe por todo esto que ha leído que habéis oído decir a Irune se sabe que los daños son pueden ser graves lo que no se sabe exactamente qué grave puede ser ese daño ni a qué niños les va a afectar efectivamente hay niños que van a desarrollar una deuda y persensibilidad los padres por ejemplo deberían aprender a conocer y eso es algo que también se propone el colectivo que aprendan a conocer los síntomas que pueden tener sus hijos ahora ya no podemos interpretar un dolor de cabeza como lo hacíamos antes cuando las escuelas eran seguras cuando dejamos a nuestro hijo ahí y nos íbamos tranquilos para casa ahora los dejamos expuestos durante 5 horas a emisores muy potentes de hiperfrecuencias que transmiten la señal con la misma frecuencia que el horno microondas utiliza para cocer y calentar alimentos es la frecuencia en la que la molécula del agua vibra entonces la pregunta es qué estamos haciendo quién va a parar todo esto cuándo vamos a parar todo esto es un tema de dinero no lo sé parece que no en definitiva escuela 2.0 parece estar por encima de la crisis y aunque cuesta millones al estado y millones a las autonomías arruinadas escuela 2.0 está en plena forma para seguir desarrollándose y aplicándose en todos los centros que quedan pendientes de poner los sistemas wifi y entregar los portátiles en definitiva en definitiva y con esto termino creo que es importante que vosotros periodistas transmitáis toda esta información ayudéis a los colectivos a que los los padres y las madres oigan empiecen a escuchar y a plantearse que esos sistemas wifi que han puesto en sus casas y que luego precisamente por eso no se atreven casi a pedir que desaparezcan de los colegios porque están buscando la coherencia por el lado equivocado que se lo planteen de verdad que empiecen por quitar las conexiones inalámbricas en sus viviendas que las cableen porque allí son totalmente innecesarias y que se atrevan a pedir en masa al gobierno que quite las conexiones inalámbricas y cableen y que se tome su tiempo porque en realidad no estamos en ninguna emergencia los portátiles no son una emergencia los portátiles pueden esperar lo que no puede esperar es la salud de nuestros hijos y con eso termino gracias muy bien gracias decidos que fue un error nuestro no habíamos dado más tiempo a Asunción luego se hemos tenido que recortar aquí en base a poder meterlo dentro de no cargar con vosotros y agradezco doblemente el esfuerzo que ha hecho de sintetizar lo que traía que era mucho y ahora pasa ya a Paco Caño que bueno le conocéis de muchas de muchas acciones en Madrid y él tocará un poco este otro tema de los de los de los de los de los sí buenos días para mí las cosas importantes quedan dichas quedan dichas por mis compañeros y mis compañeras que vienen desarrollando un trabajo importantísimo en el campo de enlaces con personalidades con políticos y sobre todo en el campo de asesoramiento digo lo sencillo en el tema político en el tema social en el tema científico queda dicho por lo tanto no voy a hacer no voy a redundar en muchas de las cosas que se han dicho aquí solamente señalar varias pinceladas el tema contra las radiaciones electromagnéticas nace por parte del movimiento vecinal el movimiento ecologista y otros movimientos por ahí hace bastante más de 25 años cuando se pedía que se retirasen los cables de alta tensión los centros de transformación dentro de las viviendas y un largo etc de este tipo entonces ni siquiera soñábamos cuál era cuál iba a ser nuestro futuro de lucha porque estas tecnologías que se implantan ahora ni siquiera soñábamos que iban a existir desde entonces aquí han cambiado mucho los acontecimientos han cambiado demasiado las nuevas tecnologías nos han invadido en parte para bien en cuanto a los medios de comunicación a la información real y un largo etc y en cuanto al tema de la salud se han implementado sin ningún tipo de control por parte de las administraciones políticas administrativas a todos los niveles si es cierto que se ha creado una controversia como ya se ha dicho una controversia científica en la cual yo no voy a yo no voy a abundar una más interesada y otra más independiente esto es obvio pero desde entonces hasta aquí ¿qué es lo que hemos hecho las organizaciones? seguir peleando nuestra lucha no se ha abandonado nunca mirar desde la confederación estatal y asociaciones de vecinos más de 3.000 organizaciones la propia Federación de Madrid cerca de 270 asociaciones con colectivos de gente bastante bastante interesada y bastante importante por estos temas organizaciones como Abate las peleas que ha tenido en Valladolid las organizaciones como ecologistas en acción con una red extensa en todo el territorio español no han cejado de pelear por esto el resultado ha sido visible no yo sé que vosotros que estáis aquí redactaréis algunas cuestiones para vuestros periódicos y vuestros redactores jefes o vuestros jefes editoriales dirán lo que se publica y lo que no porque es incompatible poner dos páginas diciendo compre usted este Marfone este Blackberry o este no sé qué y decir oiga que esto mata nosotros no pretendemos crear alarma social en absoluto pretendemos únicamente poner las cosas en su justo en su justo sitio y hoy decimos que somos un montón de colectivos que representamos ojalá que todos todos los todos los todos los todos los todos los asociados que tenemos fueran activistas si fueran activistas todos los asociados hoy en día este esta correlación de fuerzas con los lobbies habría cambiado pero evidentemente nuestros propios asociados tampoco están concienciados de esta de esta situación en parte la responsabilidad mayor es de quien le compete que son las administraciones públicas que no informan adecuadamente y en parte el resto de la sociedad nuestras organizaciones los intereses creados por parte de los medios de comunicación desde las televisiones etcétera y un largo etcétera nosotros creamos la plataforma todos los colectivos que estamos aquí y algunos más que no están más de 70 organizaciones que agrupan a cerca de 4.000 a 4.000 asociaciones y más de un millón y medio de personas asociadas afectas a todo esto me parece que que somos muchos aunque no todos estemos trabajando en la dirección y en eso estamos es decir esta pelea es de largo alcance ¿cuál es el problema? el problema es que cuando alguien choca contra una antena o cuando alguien choca contra una fuente potente no cae muerto instantáneamente ese es el problema podremos ver el ejemplo de cómo se ha reducido el índice de muertos en las carreteras habrá habido una controversia en cuanto a la velocidad en cuanto a los índices de alcoholismo porque había causa-efecto relacionado y enseguida se ha acabado lo del tabaco lo del amianto y un largo etcétera cuando se ha localizado la causa-efecto en esto a nadie le interesa investigar profundamente y localizar la causa-efecto objetivos de la plataforma primero reducir los índices permitidos permitidos por la ley más de 4.500 esos son los genéricos el fundamental y el principal proteger la salud y el libre desarrollo de nuestros menores en las escuelas en las bibliotecas etcétera etcétera el wifi en las escuelas tiene que ser por cableado este es el urgente y el necesario y el objetivo general reducir los índices de emisión por debajo del 0,1 microvatios por centímetro cuadrado muy bien muchas gracias por tu intervención ahora cualquiera de vosotros si quiere hacer cualquier tipo de pregunta si yo a ver si me podéis ayudar a entender un poco la parte técnica yo uso un móvil pero no me entiendo con los gráficos las partes técnicas pero ¿qué es lo que quieres entender del móvil? los gráficos en concreto no es lo más básico de qué tipo de ondas estamos hablando porque estamos hablando de radiofrecuencias de microondas en el rango de radiofrecuencias que se les llama microondas que son aproximadamente en su mayoría aunque ahora hay que añadir las frecuencias digitales también de la digitalización de la radio y la televisión pero en su mayoría estamos hablando desde los 800 900 megahercios de los primeros sistemas de telefonía móvil a los últimos sistemas que van por 1800 1900 de los teléfonos inalámbricos que tenemos en las casas que emiten 24 horas también de los sistemas de UMTS 1800 1900 y del wifi del horno de microondas que llegan a 2400 entonces toda esta información la tenemos en web son radiaciones artificiales muy diferentes de las naturales a las que el cuerpo de los seres vivos ha estado acostumbrado durante millones de años por lo cual no podemos adaptarnos con esta rapidez son artificiales y son realmente de una potencia millones de veces superior a las radiaciones naturales que son distintas que ya digo que son no tienen esa forma de onda digitalizada no llevan información y no tienen efectos nocivos en las células porque además nos hemos desarrollado biológicamente como especie con ellas y estamos adaptados las radiaciones naturales del sol las radiaciones naturales de la tierra son del nivel de 10 a la menos 9 de millones y millones de billones de unidades por debajo de las radiaciones que estamos recibiendo ahora en el medio ambiente ya o sea no de las permitidas que son mil o cuatrocientos cincuenta sino de las reales de las que tenemos en las ciudades que pueden ser como máximo un microvatio centímetro cuadrado entonces estamos realmente asediados impactados en toda nuestra biología por unas radiaciones a las que el cuerpo humano jamás se había visto enfrentado en unas potencias inusitadas totalmente o sea que son como millones de veces superiores a la radiación natural de la tierra a la radiación del cosmos de la que nos protege la ionosfera por eso los astronautas llevan los trajes espaciales porque no podrían estar sometidos a esas radiaciones y realmente se ha comprobado que son nocivas estas radiaciones tienen su origen en el radar o sea se inventaron con el radar a través del megatron que es un aparato que produce estas frecuencias se empezaron a utilizar para detectar objetos en el radar en la guerra mundial años 30 para la guerra mundial ya estaban desarrollados y allí se empezó a ver ya su efecto nocivo o sea se empezó a ver que los operadores de radar empezaban a tener leucemias fatiga crónica dolores de cabeza tumores cerebrales y algunos países dijeron bueno es más importante ganar la guerra y que vayan cayendo no importa y otros por ejemplo en este caso la unión soviética que no es ejemplo de humanidad en otras cosas pero en este sí que tomó nota y tuvo unas medidas de precaución mucho mayores con sus operadores de radar que se tuvieron en el occidente donde la cuestión era que no que no se hable de nada nocivo esto solo calienta y no tiene ningún efecto biológico pero la realidad es que los efectos biológicos se conocían ya y había investigaciones que se han ido acumulando en los últimos 60 años bueno 70 realmente desde los años 40 sobre la nocividad de estas radiaciones el aspecto general perdona un segundo solo igual repaso Irina para que concreta un tema que os pueda servir para todos el tema de de área a de área si no deciros solo que esto se está grabando y que vais a tenerlo también en en el web en escuelasdindis.org desde mañana solo una cosita del espectro de la atmagnética lo he explicado muy bien y lunes pero para que os hagáis una idea el espectro de la atmagnética es como como un alcoholismo como se representa la luz y si ya está en el centro hacia la derecha tenéis las radiaciones no ionizantes perdón ionizantes y a la izquierda las no ionizantes a la derecha las radiaciones ionizantes para que os hagáis una idea es la radiación nuclear que separa el átomo de las células o sea tiene y ya están los efectos por eso los rayos X la radiación nuclear ya sabemos los efectos tan pequeños que tienen y la radiación no ionizante en las entornas pertenecen a ese grupo y está prácticamente entre la luz visible y las ondas de radio y televisión no digital lo puedes ver eso perfectamente en el video si más preguntas si habéis definido la longitud de una y luego 800-900 a 2400 pero hay más o sea hablamos de los radares de los aviones de tal todo eso ni lo medimos pero está ahí ya está muchas gracias y aumenta y ahora estáis hablando del efecto la potencia por unidad de superficie eso es otra cosa sí eso es la densidad de potencia y no lo pillan ni lo podéis repetirlo cuál es el mínimo o sea la longitud de onda sería eso de la frecuencia bueno también hablamos aunque no es el tema de esta conferencia que está la contaminación electromagnética de baja frecuencia que es la eléctrica la de las torres de alta tensión transformadores líneas de alta tensión pero la densidad de potencia es una unidad de medida que se ha consensuado en la que sería el número de fotones realmente que se concentrarían en un receptor una persona en un centímetro cuadrado de su cuerpo entonces la fuente de emisión emite con una potencia de vatios por ejemplo y el cuerpo o sea como los fotones se van dispersando desde la fuente de emisión y se van dispersando en relación con una pequeña constante del cuadrado de la distancia entonces van disminuyendo entonces una persona que está a determinada distancia de una fuente de emisión que emite a una potencia de pues de no sé de dos vatios o una cosa por el estilo que emiten los móviles como máximo aunque lo superan luego en radar en la realidad entonces recibiría X número de fotones por centímetro cuadrado de la piel eso es la densidad eso es lo que nosotros decimos que hay que reducir o sea que las antenas tienen que situarse en la densidad de exposición o sea el número de impactos digamos de bala eléctrica que va a recibir tu tejido corporal por centímetro cuadrado de tu cuerpo con la frecuencia que sea según sea la frecuencia de emisión de tu móvil del wifi del otro pero cuántos cuántos por tejido el cuerpo y que la ley permite la ley española permite 450 microvatios por centímetro cuadrado y la recomendación ordenada europea es no superar 0,1 microvatios por centímetro cuadrado es decir 4.500 veces bueno esos 0,1 aún o sea no te garantizan nada los electrosensibles por ejemplo no podemos vivir con 0,1 y el parlamento y incluso los estudios más importantes como el estudio bioinitiative que es una recopilación de 2.000 estudios científicos de los más de los más prestigiosos y llega pues a pedir una medida de precaución provisional dice que no se supere el 0,1 microvatios centímetro cuadrado por lo menos ahora para no entrar en una catástrofe sanitaria inmediata que no se supere eso en el exterior pero en el interior en las casas en los recintos cerrados que no se supere incluso el 0,01 o sea y luego hay ya pues o sea grupos de reivindicativos que por ejemplo el Instituto de Biología de Alemania y tal que incluso está hablando ya de niveles de 0,0001 porque los estudios científicos documentan efectos nocivos como insomnio cambio en las en el electrocefalograma cansancio problemas de vista problemas de inmunológicos en la composición de la sangre y tal con niveles incluso de 0,0001 o sea que estamos ante decir vamos a pedir como mínimo que la dosis de arsénico no supere pues no sé una cucharada al día aunque sabemos que eso también es malo pero que la realidad es que tendríamos que pensar si esta tecnología puede sustituirse por otra y de hecho hay investigaciones y hay posibilidades se está hablando de la transmisión de los datos por la luz que la luz tiene la ventaja de que no penetraría dentro de nuestra de nuestro cuerpo como esto penetra que penetra dentro de todo el cuerpo y atraviesa todas las células porque vamos a ver si atraviesa las paredes y tienes aquí señal de móvil como no va a atravesar los huesos del cráneo todo tu cuerpo y afectar a todos los tejidos y órganos solo por centrar igual el tema no sé si centrar siempre oiréis a las autoridades hablar de que cumplen con la legislación nunca les oiréis decir de que se reservan en la salud siempre oiréis no cumple con la ley pero ya sabemos cómo está hecha esa ley más preguntas yo quería apuntar que creo que es importante hay que relativizar un poco esta consigna que tienen los gobiernos bueno tenemos la normativa como os decía luego los países han legislado un poco a su manera por ejemplo España en el 2001 cuando ya había hablado cuando ya había los expertos habían hablado y haber dicho que el 0,1 era más que de sobra para recapitular un año más tarde y decir que no que el 0,1 no era suficiente para personas sensibles entonces en España sale esta normativa que baja a la mitad lo que la internacional la novedad internacional permitía pero hay otros estados que han hecho otras cosas es decir hay más de 11 países en la Unión Europea que prácticamente desprecian esa normativa por ejemplo tenemos a Salzburgo que en lugar de 450 cuando tenemos nosotros máximo de emisión de llegada tiene 0,1 o por ejemplo Nueva Zelanda que tiene 0,066 es decir hay países que lo han resuelto de una forma mucho más radical y teniendo en cuenta la protección de la salud de verdad también es cierto que por ejemplo Nueva Zelanda tenía el doctor Sherry que luego murió y que ese hombre tuvo mucha influencia en el gobierno y siguen teniendo cobertura el móvil no necesita hablar cosas con el wifi no podemos entrar en las potencias ni en la intensidad eso es un punto más en su contra es decir cuando tenemos un punto de acceso wifi tenemos muy cercano ya veis como estaba aquí y tenemos además que eso es lo que yo creo que los padres en eso no piensan tenemos un portátil el niño es muy pequeño y tiene los brazos cortos con 10 años y se enamora de ese portátil se apoya sobre el buitre y aquí está la antena del portátil y no hay que despreciarla y el portátil emite emite el portátil y el router o sea se comunican entonces esa antena esa antena del portátil wifi que tiene que ponerse en conexión con ese con ese entonces tenemos y el emisor wifi un niño que tiene su portátil y el compañero con portátil y más compañeros hasta 20 25 30 los que sean en la clase todos con su antena del portátil encendido todos con emisiones que hemos valorado ya de por sí muy altas aunque el problema son los picos los picos que se producen con la wifi y los datos de todo tipo que portan las ondas la onda la frecuencia no viene limpia viene transportando datos y también esos datos penetran en el cuerno y lo ponen en un sistema de alarma porque como puede entender un organismo que no ha tenido ninguna experiencia sobre este tipo de ondas artificiales que de repente se sometió de repente a una exposición para la que no hay datos el cuerpo no tiene datos para interpretar qué significan esos nuevos elementos tan agresivos encima de su cuerpo tenéis que pensar que nuestro cerebro hace procesos bioeléctricos químicoeléctricos con una frecuencia entre 4, 5, 7 hercios y el wifi transmite los datos con 2.000 millones y medio de ciclos por segundo solo la imagen está allá por eso es por lo que decimos que las escuelas tienen que ser puntos blancos es decir cero radiaciones una dudita el 3K cuando hablamos el 3K ¿qué es el 3K? oye pero más de que ya no tanta pregunta es una frecuencia más alta para transportar mayor cantidad de datos y de hecho hay investigaciones el famoso investigador de la Universidad de Viena doctora Escofer que fue el que realmente bueno concluyó la demostración de los efectos genotóxicos de las microondas o sea de que rompen los enlaces de ADN ya ha llegado a la conclusión y tiene publicados trabajos sobre ello de que la tercera generación o sea las últimas frecuencias o sea los últimos rangos de frecuencias más altas que se están utilizando afectan todavía más poderosamente con efectos negativos al cuerpo y se producen los daños antes y con mayor intensidad o sea que tendríamos que tener muchísima más precaución incluso con las nuevas tecnologías y de hecho nosotros las personas electrosensibles yo presido una selección de electrosensibles en Euskadi y tenemos gente de verdad cuyas vidas están destrozadas y bueno yo soy electrosensible pero como quien dice un poco comparando con esa gente lo que vemos es que cuando entra una persona en un recinto cerrado con un móvil de los de antigua generación porque muchas de esas personas incluso lo perciben como daño ya les duele se nota algo pero cuando entra un Blackberry o un iPhone entonces es ponerse a correr de inmediato hay gente que ya tiene pinchazos en la cabeza que siente el golpe que empieza a sentirse mal la taquicardia en el corazón y tiene que salir y tiene que salir o sea es fortísimo como nos dijo las primeras generaciones se estrenaban en los 800 800 megahercios 900 megahercios y ahora estamos en los 1400 y más 300 con los EG y el 4G también y el 4G entonces son ondas electromagnéticas y que se hacen un poquito ondas pero una vibración mucho más rápida más rápida la frecuencia es el número de ciclos que completa la onda por segundo la luz visible ya va más pero la luz visible tiene otras características que no penetran pero no te olvides que no se puede comparar con la luz visible porque para la luz visible hemos evolucionado hemos evolucionado con ella la necesitamos o sea de hecho una persona aislada de la luz no puede desarrollarse bien se quedaría ciega tal tal bueno la luz visible nuestro cuerpo tiene mecanismos para saber qué es lo que trae esa luz y qué mensaje le lleva además la luz visible no penetra dentro de nuestro cuerpo o sea no afecta al hígado al corazón esto es primero una potencia altísima eléctrica que interfiere con las señales eléctricas del corazón porque el corazón funciona mantiene su ritmo con señales eléctricas y por eso lo notamos los que ya estamos tocados con realmente traticardia el problema y además es que es absolutamente diferente que penetra por todos los lados llega la célula las membranas celulares hay muchos estudios sobre esto hay vídeos también que puedes ver te podemos dar todos los enlaces si nos dejas tu correo electrónico te podemos mandar toda la información científica que quieras que claro yo aquí en dos páginas no la podía resumir pero listados enteros vídeos toro y quieras ver entonces la membrana celular reacciona ante esta agresión esta invasión total estas ráfagas de ametralladora contra su membrana celular reacciona cerrándose y se cierra y entonces deja de intercambiar de intercambiar sustancias químicas con el exterior información con el exterior empieza a producirse patología toxicidad en el interior afecta a las mitocondrias las mitocondrias son pues la fábrica de energía de la célula entonces los síntomas se sienten como cansancio las personas electrosensibles inmediatamente un cansancio un agotamiento total hay toda una serie de procesos metabólicos químicos y electromagnéticos que desregulan totalmente el funcionamiento y el equilibrio de los sistemas biológicos personas y animales y también afectaban a las plantas y hay muchos estudios sobre ello que te podemos señalar los estudios nos encantaría que os informaras más preguntas por algunas otras personas o así o bueno por ti mismo no a mí ya me han publicado y auguro por el rector compañero muchas gracias bueno si me puedo hacer una si la última por estar no es no es antes de venir para que hablo con algún compañero mío se dedica la información y suele escribir de cosas teontológicas sabéis que es una rama cada vez más en los momentos de los periódicos si estamos en ello nosotros estamos todo el día pegados a internet con cable hablas de negacionistas no 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 cuéntanos suele depender del área de pues de economía o de sociedad y poco a poco en los grandes periódicos en los grandes medios empieza a ver una persona que ya tiene un poquito pues de pues a ver a todos especializados si de especialización que si está de moda ahora tal tipo de teléfono o tal tipo de televisión ahora de plasma el experto en tecnología y entonces me ha dicho va pero si no hay estudios médicos y ha dicho más de 10.000 estudios es que es desinformación desinformación simplemente o sea yo no creo que le esté cobrando de nada pero es que donde realmente se financia la desinformación es a grandes niveles en que se financian los institutos los centros las organizaciones que ponen en circulación toda esta información realmente tergiversada de la física de la biología y de la medicina o sea como se puede decir que no hay estudios cuando hay una especialidad universitaria llena de profesores universitarios que se dedican exclusivamente a investigar esto en las mejores universidades del mundo en la universidad de Colombia en Nueva York en Harvard en la universidad de Viena en la institución Karolinska de Suecia que llevan 30 años investigando esto que se llama la especialidad de bioelectromagnetismo cuando hay más de 100 revistas que se dedican a publicar exclusivamente estudios sobre bioelectromagnetismo efectos nocivos o sea este señor será experto en tecnología pero es experto en medicina en biología y conoce estas investigaciones un blogger experto en gaches pero estamos hablando de salud ¿estás segura que él no ha leído ningún estudio que diga que sean malas las ondas? bueno pues que los lea que nos mande su correo electrónico y le mandaremos información porque tenemos listados para poder leer toda la vida 20 segundos quizá uno de los problemas que hay es que no existen redes para extender estos estudios yo también tengo muchos muchos o unos cuantos amigos y conocidos que han salido de facultades como de certificación de ingeniería de distinto tipo y tal los hijos y compañeros míos y tal que efectivamente dicen que eso no está demostrado porque no existen estudios ¿por qué? porque hay determinadas hay determinadas facultades que se dedican a enseñar eso todo lo contrario pero sí que existen estudios científicos lo que pasa es que hay una parte que lo niegan o lo introducen en los estudios generales ahora decimos que existen que se interesen por investigar los estudios porque están existen y que son del máximo rigor y prestigio científico que meta en PubMed que es una de las más conocidas revistas donde se enumeran los estudios científicos que se han publicado en revistas de máximo reconocimiento y prestigio de revisión por pares o sea, ciencia absolutamente respetable y que mire allí que empiece a mirar o sea, efectos genotóxicos sobre el esperma masculino sobre las cataratas sobre la visión sobre no sé qué y le van a salir y le van a salir y le van a salir me va a aburrir de ver un mínimo pero quería añadir brevemente que es totalmente normal o sea, la situación que estás planteando es totalmente normal y es bonito entre comillas ver dónde estamos ahora desde la perspectiva histórica esto pasó y te pongo el ejemplo del tabaco porque es el ejemplo más clásico hay amianto benceno rayos X hay miles y miles de tóxicos medioambientales que han seguido el mismo patrón en general se tarda y yo desde ese punto digamos que me considero especialista en legislación medioambiental se tarda una media de 100 años en regular un tóxico medioambiental es decir desde que empiezan las primeras alarmas científicas y se dice señores el tabaco por ejemplo que es lo que pasó con el tabaco con el amianto con los rayos X con el gincéneco y con todo esto que estoy diciendo empieza a haber una literatura científica que dice señores esto puede ser un grave porque a mí en el laboratorio me sale que hay este efecto negativo eso pasó con el tabaco y qué pasó que la situación es exactamente igual que la de hoy en día con peores consecuencias que ahora se enumeró brevemente qué pasa empieza a haber evidencia científica y se empieza a tapar porque no conviene porque la industria es muy poderosa la industria además trae dinero a los gobiernos y por desgracia hay un gran link entre la economía y la industria por lo tanto que trae dinero y el bienestar entre comillas de un estado entonces los gobiernos empiezan a ser no ser totalmente objetivos y a tener cada vez más presión de la industria queriendo los gobiernos proteger a su población queriendo los gobiernos hacer su papel de protector y de representante del pueblo tienen mucha influencia y mucha todavía digamos hoy en día y hace 100 años igual pues efectivamente influencia la industria diciendo espera a que todos los científicos digan que el tabaco produce cáncer entonces cuando el tabaco ya produce cáncer ya se legisla eso ha pasado como te digo en cientos y cientos de tóxicos en el metal y en el acce címico o físico ahora se está hablando del amiento el otro día yo estaba en un congreso que pasó que tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Madrid y ahora se decía que el pico más alto de personas afectadas por el amiento viene entre ahora y el 2017 y esto ha pasado hace 70 años hace 70 años ya había científicos diciendo el amiento produce cáncer el amiento produce cáncer de hecho la primera persona que lo hizo fue en 1893 fue una señora en una fábrica en Londres que estaba estudiando estas partículas de amiento y ahora con más de casi 140 años se tiene el pico más alto ¿qué pasa? que con todo esto lo que ha pasado es que la legislación a nivel internacional ha dicho señores por eso llamamos y apelamos en principio de precaución está diciendo señores no hace falta que todos los científicos digan que es totalmente o sea que es totalmente certero el efecto entre el tabaco y el cáncer o entre el amiento y el cáncer sea el pulmón o lo que sea para poner medidas de seguridad en cuanto haya un poco un poco y estamos ya hablando de 10.000 estudios científicos no estamos hablando de dos de evidencia científica de un posible riesgo ya debemos retirar esa tecnología pero hay mucha muchos intereses entonces es normal que tu compañero no lo sepa es normal que la gente no lo sepa y es solamente gracias a vosotros que vamos a poder llegar a la sociedad además ¿por qué crees que la IAC que es la agencia internacional de investigación sobre el cáncer organismo dependiente de la OMS dedicado a la clasificación de los tóxicos ambientales que siempre arrastra los pies y hay que convencerle más allá de dudas para que clasifique como tóxico algo ya había clasificado las radiaciones electromagnéticas de baja frecuencia o sea la contaminación eléctrica como posible cancerígeno 2B en el 2001 y ha costado 10 años obligarle obligarle científicamente con las pruebas a que clasifique también como lo ha hecho en el 2011 las radiofrecuencias de microondas todas en general incluido el wifi como posible cancerígeno 2B ese cancerígeno 2B que aquí nos tratan de decir ah pero bueno ahí está también el café el café no el ácido cafeico que sí que produce cáncer de la vejiga en determinadas concentraciones y está también el plomo el benceno el TDT y el virus del SIDA entonces vamos a ver o sea si todos reconocemos que el plomo ha habido que quitarlo de la gasolina que todo eso o sea estas agencias internacionales siempre van al azar de todos los estudios siempre reconocen cuando no les queda más remedio porque tienen también la fuerte presión de los lobbies y las fuertes presiones políticas no vayas a afectar a esta industria no vayas a hacer esto no puedes hacérmelo ahora y lo ha reconocido cuando lo ha reconocido es porque hay ya un cúmulo de estudios científicos irreputables que apuntan a un peso total de la evidencia científica que ya hace que hasta estos organismos mastodónticos y lentos se tengan que mover lo mismo el Parlamento Europeo cada vez que ha hecho una resolución o el Consejo de Europa ha hecho una resolución esa resolución ha ido precedida de un comité de una comisión de trabajo de un grupo de trabajo presidido por un relator que ha llevado a cabo un análisis de todas las investigaciones científicas más de 2.000 o 3.000 que se consideran las más reputables y ha llegado a la conclusión de que no les queda más remedio que decir a la población que esto tiene un riesgo que tiene un riesgo cierto y que además hay que informar a la población sobre los riesgos que es lo que dicen todas las resoluciones del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa que los gobiernos tomen medidas que bajen los niveles que protejan a los niños que den prioridad al cable y no al wifi en las escuelas cuando en realidad en el proyecto de resolución decían incluso que prohíban el wifi en las escuelas y los teléfonos inalámbricos y el uso del móvil pero luego por componer la política por necesidad de que todos voten de que se consiga el máximo consenso porque fue por consenso prácticamente total la mayoría de estas resoluciones había como 500 a favor y 19 en contra y 8 abstenciones y cosas así y en el Consejo de Europa fue por consenso total para conseguir ese consenso se rebajó la petición a que se dijera solamente que dar prioridad al cable en las escuelas y dar prioridad y controlar el uso de los teléfonos móviles y los teléfonos inalámbricos ya está diciendo bastante pensemos cuál es el proceso político de negociación que va frenando lo que llega de la investigación científica y modulándolo de acuerdo con las necesidades de crecimiento componentes políticas y todo lo demás de la sociedad pero ya estamos ahí o sea quién puede ya cuestionar esto cuando ya los organismos internacionales los organismos europeos nos lo están repitiendo por lo que se encuentran había un plan de excel y todos los organismos como i i Gracias por ver el video.